Hola que tal estamos, bienvenidos otra vez más a un nuevo vídeo de lápiz de carpintero para el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo se puede hacer este accesorio para nuestra fresadora he de decir en primer lugar que no vengo a descubrir nada, es algo que muchos youtubers han hecho antes y lo único que vengo a dar es mi propia versión y mi punto de vista sobre este tipo de accesorios creo que es algo que todos debemos de tener porque nos ayuda mucho a la hora de hacer trabajos alrededor de nuestro taller como circunferencias ranuras bueno iremos viendo poco a poco cómo lo convencionamos y cómo lo usamos así pues espero que os guste el vídeo si es así por favor pulgares arriba suscribíos si todavía no lo habéis hecho y compartid con todos vuestros contactos y no me olvido este canal no ha hecho más que empezar manos a la obra bueno pues esta es nuestra base que luego os explicaré donde deberemos de colocar todos estos agujeros y estas ranuras y a continuación esta es la base de sustentación que bueno no he grabado cómo hacerla pero bueno os podréis imaginar cómo hacerla una vez que veáis todo el proceso tiene dos ranuras ahí para colocar nuestras perillas estas dos piezas tampoco están grabadas pero bueno el proceso es el mismo simplemente aquí lo que colocamos son dos agujeros en el mismo sitio y en una de ellas pegaremos un pin para que nos permita hacer círculos que luego veremos también cómo podemos hacerlo lo siguiente que prepararemos será estas dos extensiones que bueno también tiene dos ranuras centrales longitudinales en este caso que nos va a permitir hacer la extensión de nuestra base a continuación haremos dos piezas más bueno yo en este caso he hecho más de dos piezas por tenerlas bueno guardadas por si algún día me hacen falta más y estos serán los agarres son de varillas de 16 milímetros de diámetro perillas por supuesto con sus correspondientes tornillos y arandelas y por supuesto nos va a hacer falta una fresadora para realizar esta plantilla lo primero que tendremos que hacer será cortar nuestra pieza de metacrilato yo en este caso he utilizado una pieza de 25 por 30 aproximadamente y lo siguiente que haremos será marcar los puntos en donde tendremos que hacer nuestros agujeros para colocarle esto como acople es muy sencillo simplemente buscamos el centro vale que en este caso sería aquí tendremos que hacer más o menos un agujero de este diámetro y además haremos cuatro incisiones o cuatro agujeros uno dos tres y cuatro para colocar tornillos que serán avellanados evidentemente luego aquí en estos dos puntos también vale que están en el centro y equidistantes y tanto de la base como de la parte de fuera colocaremos también nuestros acoples vale para lo cual utilizaremos una una varilla de 16 milímetros de y la colocaremos aquí posteriormente y 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 h y y y y y hemos llegado bueno yo en mi caso he seleccionado una distancia de 12 centímetros que es exactamente la misma distancia que tengo hasta el inicio del tornillo pero cada uno puede más o menos seleccionar la distancia que tenga en relación al tamaño de nuestro de nuestra plantilla que tengamos vale así pues lo que le vamos a hacer son unas ranuras dobles primero una más estrecha y luego una más ancha para que permita que la cabeza del tornillo pueda circular libremente por las ranuras y no y y y y y y y y y Bueno, pues ya tenemos aquí preparada, como habéis visto, nuestra base. Hemos preparado además, como habéis visto, estas tres piezas, las cuales irán colocadas aquí. En función de lo que vayamos necesitando, iremos viendo. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo colocamos una, para lo cual utilizaremos simplemente un tornillo, utilizaremos una de nuestras perillas, que os lo dejo aquí, si queréis saber cómo las hemos hecho, muy sencillo. Y de la siguiente forma, colocamos aquí esto. Esta parte, evidentemente, es regulable en distancia, de tal modo que nos va a permitir hacer cortes manteniendo esta línea. ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que haremos será colocar este pin en el centro, que previamente hemos hecho un agujero, y lo insertaremos aquí, en este agujero que hemos hecho en este acople. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que hemos hecho antes, que es hacer una circunferencia, siempre y cuando no nos importe la parte de dentro, es decir, nos importa simplemente tener un círculo, hemos visto cómo lo hacíamos antes. Pero en este caso, si lo que necesitamos es el propio círculo y no queremos dañar la parte central con un agujero, Otra opción que tenemos es hacer una pieza igual que la que teníamos antes, donde colocaremos el pin, que está fijo aquí, lo único que tendremos que hacer será colocar un trozo de cinta doble en el centro de nuestro círculo. Bien, en este caso colocaremos nuestro soporte, para que nos dé soporte, y colocaremos, como os decía, el pin en esta base de aquí, que tenemos aquí apoyada, lo que haremos será retirarla hacia la parte externa lo más que podamos, hacia afuera, y, evidentemente, colocaremos nuestro pin sobre el agujero que tenemos en la otra parte de aquí. Y una vez que tenemos esto, pues ya podemos empezar a hacer nuestro círculo, ¿vale? Siempre y cuando, evidentemente, nos aseguremos de que no toquemos esta otra pieza de abajo, ¿de acuerdo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra cosa que nuestra base nos permite es colocarla en nuestra prensa y utilizarla también para hacer cualquier tipo de recortes o de rebajes. En este caso, con una frecha copiadora. ¡Suscríbete! Otra de las cosas que podremos hacer es utilizando nuestros acoples de extensión, nos permitirá extender nuestro corte. En este caso, si queremos hacer un corte a una distancia más larga de lo que mide nuestra base, con esto podremos hacerlo. E igualmente, podremos hacer también circunferencias de radio mucho más grande. También, además, mencionar que en este caso, además de los acoples, hemos puesto aquí una base de sustentación por este lado, y en este caso hemos colocado dos piezas en lugar de una que nos va a dar más soporte, ya que como veis, existe una pequeña flexión, porque es la máxima extensión, y para tratar de darle la mayor estabilidad posible. Así pues, vamos a probarlo. ¡Gracias!